Bienvenido a esta aventura. Hoy aprenderás a posicionar objetos en realidad aumentada usando una de las plantillas de Lightship ARD Gate. Plantillas con las cuales puedes crear un proyecto profesional de realidad aumentada con tan solo un clic. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto a los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Estoy en Unity dentro del proyecto en el cual integramos y configuramos Lightship ARD Gate. Si no lo tienes o no sabes cómo hacerlo, en la descripción encontrarás un video donde explico todo detalladamente. Comencemos. El punto de partida para usar cualquier plantilla de Lightship siempre va a ser una escena vacía. Entonces, vamos a ir a Lightship, Lightship Hub y luego clic en Welcome. Automáticamente nos abre la galería de plantillas. El día de hoy usaremos Object Placement que se encuentra en AR Fundamentals. Entonces, seleccionamos, clic y voilà. Un solo clic y ya tenemos todo un proyecto configurado y listo para usar. De manera muy general, este proyecto nos permite posicionar objetos sobre una superficie con tan solo tocar la pantalla. Ya hablaremos más a detalle, pero primero descubramos qué contiene esta plantilla. Ahora, si vamos a la jerarquía, Main Camera se ha convertido en AR Camera. También tenemos un GameObject llamado AR Manager, donde encontramos cuatro scripts. El primero, Capability Checker, se encarga de verificar si el teléfono soporta o no AR Decade. Luego tenemos AR Session Manager, que se encarga de controlar el ciclo de vida de la experiencia en realidad aumentada. Después tenemos Android Permission. En este caso, necesitamos permiso para usar la cámara del teléfono. Y por último, tenemos el más importante, AR Plane Manager, el script que se encarga de reconocer las superficies en las cuales es posible posicionar el objeto. Si están familiarizados con AR Foundation, es prácticamente el mismo. En AR Plane Manager, tenemos tres campos. El primero, Manage Using Unity Cycle. Si está activado, este script se rige con el ciclo de Unity. Después tenemos Plane Prefab. Es aquí donde vamos a referenciar el prefab que nos permite visualizar los planos que han sido detectados. Para referenciarlo, vamos a ir a la ventana Project y buscaremos Plane Prefab. Luego, lo arrastramos al campo. Y listo. Y por último, tenemos el campo que nos permite seleccionar el tipo de plano que vamos a detectar. Tenemos Nada, Todos, Ninguno, Horizontal y Vertical. En este caso, seleccionaremos Todos. Tanto Vertical como Horizontal. ¡Perfecto! Es hora de probar el proyecto. Si se preguntan qué objeto vamos a posicionar, por defecto esta escena trae el modelo 3D de esta caja de regalo. Pero más adelante la cambiaremos. Entonces, para probar el proyecto, vamos a activar Virtual Studio. Así que vamos a Lightship, AR Decade, Virtual Studio. Lo posicionaré por acá. Seleccionamos Mug. Y en Mug Scene, seleccionamos Interior Scene. Y listo. Clic en Play. Estoy en la escena de Virtual Studio. Y como pueden observar, se han reconocido los planos, horizontales y verticales. Ahora, si quiero posicionar el objeto, clic en la pantalla. ¡Y voilà! Ahí lo tienen. ¿Cómo funciona? Cuando tocamos la pantalla, de ahí sale un raycast, un rayo. El rayo verde que pueden observar acá. Ese rayo golpea la superficie de detectada. Guarda las coordenadas del punto donde ha impactado y es ahí donde va a posicionar el objeto virtual. Todo funciona muy bien. Pero, si intento posicionar el objeto virtual en una superficie vertical, pareciera que se incrustara en la pared. Y en el techo queda invertido. Lo que está pasando es que el objeto no se orienta con respecto a la superficie detectada. Así que, vamos a solucionarlo. Pero antes, les mostraré cómo cambiar el modelo 3D. Así que, salimos del modo Play. Ok, si volvemos a la jerarquía, tenemos un GameObject llamado ARController. Y tenemos dos scripts. ObjectHolder, que se encarga de desactivar el cursor. Este cursor. Y PlacementController, que se encarga de posicionar el objeto. Acá también podemos elegir si queremos generar un objeto cada vez que toquemos la pantalla o que sea un único objeto. Yo lo activaré. Luego tenemos otro GameObject que se llama ObjectHolder. Es ahí donde tenemos el cursor. Y también tenemos un GameObject que se llama ReplaceMe. Es ahí donde vamos a agregar el modelo 3D que queremos posicionar. En mi caso, yo posicionaré esta tortuga. Pero ustedes pueden posicionar cualquier modelo 3D. Para hacerlo, vamos a agregarlo en ReplaceMe. Desactivamos la caja de regalos. Y ahora, para tener una idea de cómo se posicionará, vamos a usar el cursor. Entonces, está un poco grande. Reduciré la escala. 0.4 por 0.4 por 0.4. Ahora, lo moveré en Y, que esté un poco más alto. Y lo rotaré. Perfecto. Ahora, como les dije, vamos a hacer que el objeto quede alineado al plano donde se ha posicionado. Así que, pasemos a mi parte favorita. Hacer código. Pero tranquilos, son solo 3 líneas de código. Lo prometo. Seleccionamos ARController. Buscamos Placement Controller. Clique en los tres puntos. Y luego, Edit Script. Y nos vemos en Visual Studio. Hablemos rápidamente de este script. Primero, se encarga de detectar el input del usuario. Y si ha habido uno, pasamos a esta función, donde se toma la posición del input y desde ahí se envía el Raycast. Si se ha detectado una superficie, se guarda la posición del impacto y es ahí donde se va a posicionar el objeto. Entonces, es acá donde vamos a hacer que el objeto se oriente con respecto a la superficie donde se ha posicionado. Así que haremos, obg.transform.rotation que va a ser igual a hitResult 0.anchor.transform.toRotation. De esta manera, obtenemos la rotación del plano en el espacio. Y por último, vamos a hacer otra pequeña rotación. obg.transform.getChild1.transform.rotate. Y copiaremos lo mismo que tenemos acá. Punto y coma. Comentamos esta línea. Y listo. Ni siquiera fueron tres líneas de código. Tan solo fueron dos. Perfecto. Control-S, guardamos y volvemos a Unity. De nuevo en Unity, solo nos queda probar lo que hemos construido. Así que, clic en Play. Las superficies están siendo reconocidas. Vamos a posicionar la tortuga. Superficie horizontal. Clic. Perfecto. Nada más. Otra. Ahora, una superficie vertical. Y voilà. Ahí lo tienen. Se orienta perfectamente con respecto a la superficie. En el techo. Perfecto. Por último, si no quieren que aparezcan los planos, solamente deben ir a Air Manager y quitar la referencia de Plane Prefab. De esa manera, no les aparecerá la representación de los planos que han sido detectados. ¡Listo! Ya solo queda que ustedes construyan la aplicación. Si quieres aprender más acerca de realidad aumentada, no olvides suscribirte. Ya sabes, duda sus referencias en los comentarios o puedes unirte al servidor de Discord. Esto fue Unity Adventure.